Desde Villavicencio, la Puerta del Llano, este año le queremos dar gracias a Dios por la vida que pudimos compartir junto a nuestros seres queridos. A los lazayistas, un cordial saludo desde el Llano, desde la ciudad de Villavicencio, los hermanos del Colegio Lazayo Villavicencio y de la Escuela Lazayo para la Paz y la Vida en el barrio La Reliquia, deseamos una feliz Navidad, un próspero y venturoso año 2021. Que el Señor nos siga cuidando hoy y siempre.